Estás escuchando, Milenio 3, por Ayucanánica. Una hora muy especial, un túnel del tiempo muy especial. Yo despedí a la hora anterior diciendo que había recordado tantas cosas, tantas emociones, tantas añoranzas. A la personalidad, a la eminencia de alguna forma para muchos, por lo que significó que vamos a conocer gracias a esta radiografía que es el túnel del tiempo, yo tuve la suerte de tratarla durante 13 o 14 años. Lo voy a presentar sin decir su nombre, simplemente con una mítica advertencia, con una forma como no ha habido otro de dirigirse al público del otro lado. Puede ser una noche de los 80, también de los 90, incluso de final de los 70, una noche de radio y una noche en la cual alguien habla con los espectadores, con los oyentes. Habla indicando que tiene documentos que ponen los pelos de punta. Luego repetiremos vías de contacto porque me gustaría mucho a todos los amigos milenarios hacer un llamamiento para saber cómo caló en su vida o en sus noches de radio esta persona. Esta persona que con una voz, con un tono muy especial, con un tono y timbre, como él diría, peculiar, cambió la forma de comunicarse en nuestro país hablando del misterio. Las noches de radio y las noches de micrófono que no son fáciles en ocasiones, que no son fáciles de llenar, de calar, de que interconecten con vosotros, con los que estáis ahí, él lo hacía de forma magistral. Él atrapaba la atención desde el minuto uno. Podías estar de acuerdo o no con lo que te contaba, pero el viejo profesor no dejaba indiferente a nadie. Y menos cuando, por ejemplo, a las dos y nueve minutos, en 1979, 1985 o 1992, da igual la fecha, se dirigía de tú a tú a cada oyente, haciéndoles una sincera advertencia. Si usted que me está escuchando es hipersensible, si usted que me está escuchando siente temor por estos fenómenos, apague el radio y acuéstese y duerma tranquilo, porque no le garantizo de que esto último pueda suceder después de escuchar la experiencia, la cinta grabada que enseguida me van a oír. Imagino que todos los amigos, los que estáis ahí, lo habéis adivinado al mismo tiempo. Germán de Argumosa, Germán de Argumosa y Valdés, va a ser el protagonista del túnel del tiempo. Nos dejó hace tres años, pero su recuerdo es imperecedero, su recuerdo es eterno. Quiero contar una breve anécdota antes de abrir el túnel del tiempo. De forma excepcional, Germán se ha presentado ya y lo ha hecho a su forma. Yo quiero contar, si es posible, en dos minutos, una de las veces que más de cerca he sentido el terror en mi vida. Hay varias con Germán. Una fue en 1994. En aquel tiempo yo he empezado a frecuentar el estudio de trabajo de Germán de Argumosa. Yo tenía 21 años. Me impresionaba mucho la figura del doctor. Su perilla, su bigote, su prestancia, su traje marrón habitualmente antiguo, ya como de otra época. Rodeado de miles de libros, en una estrecha calle, de la zona sur de Madrid. Siempre en secreto, había que llamarle con una serie de códigos. No quería el mundanal ruido. Aquella tarde me había prometido algo muy especial. Yo era un joven reportero que andaba indagando en torno al asunto de las caras de Bélmez. Y como tantas otras tardes del sábado y el domingo, acudí a merendar con Germán de Argumosa. Cara a cara, mano a mano. Me quedaba ensimismado viendo los lomos de los miles de libros, dedicados personalmente por personajes como Cabón Aznar, como Tierno Galván, y siempre tratándolo de profesor, de autoridad. Qué sorpresa me reservaba Germán de Argumosa. Sonrió como hacía él, con ese gesto, y me mostró una caja de diapositivas Kodak. Siento ahora mismo el escalofrío de aquel momento. Leí en letras de Dimo algo que ponía Bélmez, 1972, y un nombre, Hans Bender. Ahí estaban, en esa pequeña cajita de diapositivas, algunas de las pruebas de las experiencias que el psicólogo Hans Bender, el profesor universitario que popularizó el tema de la parapsicología en la vieja Europa, y Germán de Argumosa y Valdés, habían obtenido, mano a mano, cara a cara, junto a las teleplastias del famoso pueblo de Jaén. Nunca las había visto publicadas. Jamás. Sabía que había dos fotos. Una de esa cocina, que todos ya conocéis, ya habéis visto más de una vez en televisión, o en los viejos libros, donde aparecen unas caras en el cemento. Año 72 se precinta la cocina. Hay una serie de polémicas. Lo que poca gente sabe, aunque se dijo, es que hay una serie de fotografías, propiedad de la televisión alemana y de Hans Bender, donde aparecen dos cosas. Una es un pie de un niño cortado. Un pie de un niño que está flotando en la estancia. Estoy viendo ahora mismo ese pie de niño, enmarcado en la filmina que Germán tiene en las manos. La proyectamos en el pequeño hueco de la pared. Yo sentíoslo seguro, amigos, ese escalofrío del misterio que se siente pocas veces. Era realmente una forma de luz, una especie de haz, que formaba al final perfectamente, una pequeña pierna, y un blanquecino pie con sus dedos. Pero había una sorpresa más. Y yo sabía que había otra cara. Una cara o grupo de rostros que aparecían sobre las teleplastias. Germán me extendió la otra diapositiva, 5B. La puso. Y me quedé helado. Lleva un tiempo, bastantes años, 4 por lo menos, junto a Lorenzo Fernández investigando el asunto de las caras de Belme de la Moraleda. Sabía casi toda la información. Pero Germán de Argumosa, sin decir nada, simplemente la puso en el proyector. Primera fotografía, una de las caras, la más famosa, la llamada pava, situada y enmarcada en una especie de ornafina, en el lado derecho, según se entra a la cocina célebre de las caras de Belmez, aparecía tapada con una especie de papel de aluminio. No sé por qué hicieron esa prueba, pero el hecho es que la hicieron. La segunda fotografía, el papel se ha deformado. No hay nadie. Se está fotografiando a través del cristal. Hay como un precinto en la puerta. Y en la tercera foto aparece un rostro. Aparece una cara. Aparece una cara marrón. Marrón oscura. De perfil. Con la boca abierta, tan abierta como en pocos rostros del arte he visto en mi vida. Es una cara que con ese simple gesto demuestra un dolor, una rabia o estar viviendo en el infierno. Tiene una nariz redonda, una nariz como aplastada, como deformada, como golpeada. Y todo ese rostro, el más terrorífico que yo he visto en mi vida, está coronado por una especie de gorro, una especie de sombrero, que me da la impresión de ser un payaso del averno, que se ríe o que llora, pero que emerge de ese cuadrado clavado en la pared donde hay otra cara misteriosa. En la siguiente imagen, ese hombre de perfil, esa alucinación, esa figura, ha desaparecido. Y vuelve a sonreír la cara de Belmez que por unos instantes parece que se ha transformado en otra cosa. Germán simplemente reía. Para él, esa, precisamente esa, que nunca la publicó, que nunca la mostró, según me dijo, era la prueba de la existencia de algo más allá en aquella casa preñada de muertos, construida sobre cementerios, alzada sobre camposantos, en el número 5 de la antigua calle Rodríguez Acosta de Belmez de la Moraleda. En ese diapositivo aparecía una cara y solo he visto algo parecido en un viejo geóglifo en Sudamérica, en imágenes, en libros, una cara de un sacrificado grabado en la arena. Cuando mi compañero Juan G. Vallejo me la enseñó, vi que esa expresión era idéntica. Esa misma expresión de Belmez había sido grabada en la arena 5.000 años antes. Aquella tarde yo bajé las escaleras de aquel pequeño estudio de la calle Javirú de Madrid con el alma en un puño. Bajé las tres plantas agarrándome con mi mano derecha a la barandilla para impulsarme y salir de allí cuanto antes con un miedo como pocas veces he sentido. Y esa misma noche recuerdo que llamé perfectamente al compañero de investigaciones entonces Lorenzo Fernández no dejé de ver esa cara no dejé de soñar con esa cara y durante varios días en mis sueños cuando me despertaba entre pesadillas en esa penumbra entre la vigilia y el sueño yo veía por mi obsesión sin duda esa nariz aplastada y rota esos ojos pequeños y entrecerrados y esa boca gigantesca de un alarido que no sé ni cómo describir. esa conexión con el miedo fue otra de las lecciones del profesor Germán de Argumosa. Alternativa 3 era un episodio más un capítulo de una serie de mucho prestigio en Inglaterra que se llamaba Informe Científico. Medianoche En que ya las pantallas de televisión están reflejando un punto luminoso Las psicofonías son grabaciones paranormales en cinta magnetofónica Los archivos aproximadamente 3.000 casos de encuentros con los humanoides Esta noche Mágica La Cruz del Diablo de Gustavo Adolfo Béquer El metal se está fundiendo y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico Concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente El túnel del tiempo 2 y 18 minutos Parecía que se había parado un poco el tiempo por lo menos para mí y pido disculpas estaba viviendo aquella escena imborrable Carmen vamos a abrir este contacto tú has vivido muchas emociones con Germán de Argumosa también y hay que recordarlas vamos a hacer que la gente le mande mensajes porque yo sé que en algún lugar del tiempo y el espacio Germán está como toda la gente buena que nos ha ido y que está y lo recibirá Pues esas vías de contacto vamos a repetirlas milenio3 con número arroba cadenaser.com triple w cadenaser.com donde nos están dejando ya muchos mensajes sobre Germán de Argumosa y la vía de contacto más directa a través del móvil a través del SMS 276 27699 27699 palabra clave milenio espacio vuestros mensajes ya sabéis que sorteamos tres ejemplares de la caída de los gigantes la última novela de Ken Follett Diego Marañón buenas noches compañero Muchos recuerdos ya te lo dije ¿verdad? Germán de Argumosa ni más ni menos nuestro protagonista Pues sí me lo llevas diciendo toda la semana y la verdad es que sí yo creo que haciendo un símil un poco extraño si el túnel del tiempo fuese algo así como una bodega hoy tenemos preparado un gran reserva Sí señor sí señor me gusta me gusta la comparativa Germán de Argumosa que nos dejó hace prácticamente tres años y que en apenas unos días iba a ser su cumpleaños 20 de octubre del año 21 3 de noviembre del 2007 cuando fallece en titulares ¿qué podemos decir de Germán? como figura vamos a ir conociéndole con documentos pero ¿por qué es importante y por qué los oyentes que no lo conocen aunque hay el hubión de mensajes ahora mismo ¿por qué tendrían que conocer a Germán? Bueno Germán de Argumosa yo creo que lo que todo el mundo sabe de él porque se ha repetido hasta la saciedad y de hecho porque es verdad es que fue el introductor de la parapsicología dentro del ámbito de la sociedad española ocurrió un 11 de noviembre de 1971 en el Club Yelmo mediante una conferencia que él se encargó de ofrecer llamada Extrañas Voces de Origen Desconocido a partir de ahí se desarrollan no solo las investigaciones pioneras en el ámbito de la parapsicología en España sino en el caso de Germán de Argumosa de todo un tratado una corriente filosófica que él se encargó de desarrollar a lo largo de su vida y que tras su fallecimiento parece ser que está siendo preparada para su publicación ojalá sea así Diego porque podíamos ver también al viejo profesor como seguidor o receptor de muchas de las corrientes de la parapsicología científica incluso que se están dando en Suiza en Austria en Alemania que en España por la cerrazón política aunque hay interés en estos temas pues no llega y Germán es el introductor pero tú has seleccionado de forma maravillosa vuelvo a decirlo porque también es un arte saber cómo diseccionar en unos pocos cortes a un personaje tan amplio algunas cosas que nos van a hacer disfrutar mira Germán de Argumosa Carmen cuando llegamos a su estudio nos contaba tantas cosas de su niñez de su introducción a estos temas y algo que le marcó la guerra civil y la posguerra ¿verdad? Sí en los últimos años él fíjate hablaba más de su infancia de su juventud de la guerra de los personajes con los que había compartido incluso cárcel que del misterio estaba más impactado por sus vivencias anteriores al misterio que por el propio misterio porque muchas veces le preguntábamos sobre Belmez sobre esa psicofonía larga y maldita que nadie ha escuchado entera y él como que eludía un poco hablar de esos temas pero en cambio nos mostraba los libros que tenía dedicados por Tierno Galván donde le mencionaba a él nos enseñaba las fotografías donde muy joven porque él fue a la guerra civil sin cumplir los 18 años tenía 14 años muy joven mintiendo incluso en su edad se le veía con el uniforme y hacía gala de ello Iker bueno tan es así que pienso y luego desarrollaremos yo creo que Germán incluso cogió un poco de miedo algunos asuntos como el de Belmez y luego si queréis analizamos eso ¿qué le pasa a Germán en Belmez cuando en mi opinión ve lo que decía una psicofonía aquí empieza el infierno la tomo de Torrelavega Germán de Argumosa salta y esto a Santi Camacho le va a encantar le va a sorprender es pura historia conspiranoica también de España Germán de Argumosa se enrola en una circunstancia extrañísima monárquico como es porque esta anécdota nos va a hacer conocer el personaje la fuerza que tiene y toma Torrelavega Diego si es una anécdota que a mi me encanta es un corte antológico porque como decía Carmen a pesar del carácter sosegado y de esa flema británica que desprendía siempre Germán de Argumosa pues la verdad es que tuvo una vida muy agitada vamos a escucharlo ahora a los 15 años se escapó de casa se alistó en el ejército nacional y no contento con eso en el 42 junto a unos mozos de Torrelavega toma simbólicamente el pueblo exigiendo que vuelva el rey y es apresado coincide en la cárcel con otro viejo profesor con el jacobino Enrique Tierno Galván que le nombra en sus memorias que es precisamente lo que va a leer Germán de Argumosa en este corte que vamos a escuchar en la primera parte él lee un párrafo de las memorias de Tierno Galván donde el exalcalde de Madrid le nombra Bueno pues perfectamente presentado este es Germán en esencia pura hay que entender al hombre para luego comprender la obra El sentimiento monárquico de Germán de Argumosa era hondo e invariable nunca decayó un solo instante del convencimiento ni del fervor siendo muy joven se había levantado en Torrelavega con un puñado de amigos obedeciendo a un compromiso que nadie cumplió en España más que él a punto estuvo de que le fusilasen por ello en su primera juventud pero esta misma juventud y la honradez del acto le salvaron este hecho que tendría que haber dejado la huella del miedo le sirvió para acrecentar el afán de derrotar al franquismo y para hacer más fuerte su fe monárquica y añade Argumosa como se ve no era ni es persona común disponía por entonces de condiciones especiales que le hacían interesante para un observador en busca de gente joven que pudiera ayudar a desmontar el gran artefacto construido por Franco esto es lo que dice en sus memorias porque es cierto que en ese año con un grupo de muchachos yo tomé Torrelavega cabe duda que yo tengo como Sócrates un daimon no les voy a contar aquí qué es lo que hice para tomar Torrelavega pero todavía allí hay gente gente que recuerda este suceso estaba de alcalde Urbina estuve toda la mañana encerrado en el despacho del ayuntamiento sin poder salir y llegó a mí una fotocopia del telegrama que puso al ministerio de gobernación Argumosa Torrelavega perdón Torrelavega en poder de Argumosa y sus monárquicos pido refuerzos a Reynosa en pareado en efecto la guardia civil de Reynosa bajaba bajaba hacia Torrelavega no les voy a contar ustedes aquí cómo logré tomar Torrelavega pero yo tuve todo un día y una noche 24 horas tuve a Torrelavega en la creencia de que se había implantado la monarquía en España sencillamente sencillamente qué forma de declamar qué forma de hablar qué forma de contar y además entrañable por un doble sentido porque el que se ríe ahí es Juan Antonio Cebrián nuestro querido y añorado colega Juan Antonio Cebrián vaya dúo estoy seguro que seguirán allá arriba en estas tertulias Juan Antonio y él porque en los años 90 en turno de noche el tándem Juan Antonio Cebrián y Germán de Argumosa es absolutamente brutal y genera algo histórico en las noches de radio ahí tenemos a un personaje que muy cerca donde tú estás ahora mismo Diego toma Torrelavega pero así por las buenas sí, sí es absolutamente genial yo no daba crédito cuando buscando cortes me he encontrado con esto que la verdad yo no había oído nunca tengo que reconocerlo he ido recopilando cortes y yo cuando encontré esto dije bueno esto lo tenemos que poner porque no creo que que demasiada gente tenga esta visión de Argumosa esta visión tan digamos guerrillera tan distinta a lo que todo el mundo conocía de él a través de las intervenciones a nosotros Diego nos lo contó muchas veces la toma de Torrelavega sí, sí, sí era increíble sí, sí era increíble atando cabos también diferentes memorias y Germán de Argumosa que era de convencimiento y se alistó en el ejército en el bando nacional luego estuvo a punto de ser fusilado por Franco son esas cosas extrañísimas que ocurren pero vamos con otro corte extraído de un programa que quizá merezca otro turno del tiempo que es el Pentáculo Michel Casas en la ETV vamos a escuchar esto Diego que es maravilloso que es Los Inicios de Germán vamos a dejar que él nos cuente cómo siendo un niño qué lecturas tenía y por qué pues fue conformando una personalidad única inimitable te diré que el primer libro que leí no impuesto por los padres ni por los profesores fue el célebre tratado de metapsíquica del profesor que lo subtitula 40 años de investigaciones en este campo de lo paranormal entonces tenía yo 12 años luego ya estudiando filosofía me di cuenta que si realmente los fenómenos paranormales eran auténticos entonces eso tendría una trascendencia enorme para el hombre desde el punto de vista filosófico pues era de una importancia indiscutible y esto fue lo que me llevó pues tendría yo entonces 18, 19 años ya no solamente a ver la parapsicología como fenómenos curiosos más o menos interesantes sino como hechos que merecían toda nuestra atención y así se convierte en un personaje que es defensor y propulsor de la parapsicología bebe de las universidades donde se está haciendo laboratorio de parapsicología grandes doctores médicos psiquiatras están trabajando y es que Germán puede haber ido pues por la vía militar o por la vía médica por lo que sabemos de sus antecedentes familiares Diego incluso hay una célebre calle en Madrid la calle Argumosa que es por un médico famosísimo que fue antepasado de Germán pues sí entre los antepasados paternos del profesor tenemos juristas tenemos médicos que como dices pues han dado nombre a calles y entre la entre la ascendencia materna tenemos a notables militares como dices el profesor se relacionó con con personalidades de la parapsicología a lo largo de Europa fue muy amigo del filósofo Konstantin Raudibe del ingeniero Alex Schneider que él siempre los nombraba en todas las entrevistas siempre acreditando sus influencias de Hans Bender por supuesto y entonces con esas influencias llegamos a 1971 como decíamos antes y a una conferencia de extrañas voces de origen desconocido vamos a escuchar un documento tremendo donde él recuerda esa primera conferencia exacto lo vamos a escuchar de su propia voz porque el diario ya el día siguiente de pronunciar Germán esta conferencia exactamente la noticia apareció el 12 de noviembre del 71 pues lo reflejaba en sus páginas y aquí tenemos un corte del profesor leyendo esa noticia una cosa antes hubo desmayos hubo trifulca hubo intervención de los grises hay que entender esto es decir hubo tal revuelo porque un hombre profesor o un hombre que daba clases en los servicios digamoslo así adjunto a la Universidad de Madrid un hombre que era conocido por su cultura de repente se pone en el Club Yelmo de Madrid Club Cultural Yelmo a poner psicofonías y hablar de psicofonías y tuvo que intervenir la autoridad lo decía Germán pero que momentazo el momento en el que valga la redundancia Germán recuerda ese inicio de su propio texto ante una apasionada concurrencia es la primera vez atención amigos que en España se va a hablar de parapsicología se va a hablar de psicofonías o parafonías extrañas voces de origen desconocido conferencia de don Germán de Argumosa sobre el fenómeno de la psicofonía el 12 de junio de 1959 a las 4 de la tarde Jürgenson estonio residente en Suecia pintor y productor de cine se va al campo para grabar el canto de los fajas quiere poner banda sonora a una película que ha realizado sobre ellos cuando escucha la cinta magnetofónica oye sí el canto del pintor pero en el trasfondo del mismo aparecen murmullos humanos con palabras sueltas que se destacan aunque ininteligibles ilustres predecesores familias de rancio abolengo algunos estudiosos médicos de hechos paranormales ya estaba ahí ¿no? ya estaba ahí en su familia la sensación de aproximarse al misterio sí un antecesor suyo había hecho el análisis clínico como médico que era de su patrocinio la monja de las llagas con lo cual ya venía de familia el estar un poco relacionado con el misterio y claro esas lecturas esa gente pudiente vamos a decirlo le obligan a adentrarse con la fantasía de un niño en tratados durísimos de parapsicología de espiritismo o si imagináis una gran finca cántabra uno de esos castillos prácticamente en mitad del verdor de las montañas y un niño leyendo miles de libros con su fantasía bueno ese era Germán de Argumosa ha encontrado Santi otro documento de túnel del tiempo que demuestra un poco como era en este momento estamos a principios de los 70 en ese túnel del tiempo con este hombre es una nota estreída del diario La Vanguardia agosto de 1973 y nos ilustra como pionero las dificultades que tuvo que arrostrar Germán de Argumosa dice así el centro el centro de estudios de estudios históricos y políticos general Zuma la Carraghi ha hecho pública una nota en la que afirma que se siente obligado a elevar respetuosamente a la consideración de las autoridades de la Santa Iglesia Católica y de las autoridades gubernativas y militares su profunda inquietud ante la posibilidad de que en los próximos días 2 y 11 de septiembre se celebre en San Lorenzo del Escorial un congreso internacional de parapsicología donde intervendrá el español don Germán de Argumosa el centro de Zuma la Carraghi afirma después en su comunicado que es francamente sorprendente e increíble que a 10 kilómetros de donde reposan los mártires y héroes de nuestra cruzada y bajo la sombra venerable del más grande defensor de la cristiandad el rey don Felipe II se intente sorprender la buena fe de España con creencias satánicas y poco cristianas bueno pues año 73 perfecto documento Santi para hacernos cargo de cómo estaba la época Germán no solo había intervención de los brises sino que tenía auténticos problemas para hablar de estos temas pero llega su caso de oro su caso soñado todos pensamos ahora mismo en el mismo lugar el punto de Mir en Jaén caras de Bélmez y uno de los momentos absolutamente claves es el precintado de esa habitación que yo os contaba antes con otra perspectiva en el año 94 Germán de Argumosa nos mostraba con fuerza con recuerdos vivísimos yo creo que su gran aproximación al misterio cuando el estudioso por los libros cuando el estudioso teórico se encontró de verdad con algo que era el caso soñado parecía que estaba ahí para Germán España entera revienta de información con el asunto de Bélmez hay una foto impresionante que es la gente dando vuelta al kiosco de Gran Vía para esperar la crónica de Diario Pueblo decenas y decenas de reportajes sobre esas caras misteriosas que aparecen en Bélmez escuchemos este documento extraído de Diálogos en la Nueva Era año 94 es un reportaje que hacíamos Lorenzo y quien ahora está hablando Lorenzo Fernández y yo con unas frases que nos impactaron muchísimo por la fuerza la fuerza de Germán de Argumosa en aquel instante en que junto a la televisión alemana precintaban esa cocina extraña donde seguían surgiendo caras en contra de cualquier posibilidad o teoría científica antes del presentado de la habitación delante de dos periodistas Pedro Sagrario y Rafael Alcalá del diario Jaén se definió en diez minutos un rostro con rasgos diabólicos y lo que le asombró a Bender de otros parapsicólogos es que algunos de estos rostros tienen elementos bivalentes incluso trivalentes por ejemplo la boca de un rostro es boca también de otro rostro invertido elementos bivalentes e incluso trivalentes la boca de un rostro es también la boca de otro rostro invertido podría repetir las frases de Germán una y otra vez porque se quedaron muy dentro qué forma de declamar qué oratoria qué fuerza e imaginamos ese profesor por fin tocando con las yemas de los dedos un misterio como no ha habido otro y con Pedro Sagrario Rafael Alcalá Antonio Casado Semprún Leo tantos otros viendo cómo se formaban caras y se deformaban caras en tiempo real por eso la emoción en Germán tantos años después de Belmez 23 años después de Belmez era esta grabación seguía intacta auténtica y eso que Germán tuvo auténticos problemas Diego con las autoridades en este proceso de intentar contar la verdad de Belmez exactamente Argumosa llegó a Belmez en febrero del 72 a instancias y a petición del que por aquel entonces era gobernador civil de Jaén famoso José Ruiz de Gordova después de tantos años escuchando el nombre ya casi nos lo sabemos entonces este gobernador le bueno le dijo que la vigilancia había resultado infructuosa en busca de en busca de una explicación racional a las teleplastias surgidas en Belmez y si Germán tuvo serios problemas y bueno tenemos algún documento más creo de diálogos en la nueva era en el 94 bueno uno de ellos donde lee una carta exacto porque a Germán le empiezan carmen a llegar hasta amenazas veladas y no tan veladas tú recuerdas esa carta verdad si yo me acuerdo de esa carta y fíjate cuando estaba diciéndolo de la boca que pertenece a una cara y a la vez forma los ojos de otra me estaba acordando de María de María Gómez Cámara de la dueña de la casa de las caras como ella que también ya nos falta que tendría el túnel del tiempo María sí que lo tiene nos recordaba tantas veces a Germán y cuando iba allí y los experimentos que hacía incluso soltando algún taco nos decía y me jorobaba todo el suelo porque llegaba aquí y lo picaba y me intentaba arrancar una cara para estudiarla y la verdad que sí hemos vivido muchas cosas con Germán pero yo creo que es mejor oír la carta de su propia voz bueno hay que imaginar a Germán con un traje marrón en dos tonos con gafas de sol llegando a Belmez con una cohorte de niños y de periodistas viene el científico viene el profesor que va a explicarnos qué pasa en esta casa porque en la Junta de Energía Nuclear en la Guardia Civil sabe lo que está ocurriendo era la primera vez que el investigador de lo extraño aparecía en territorio público en nuestro país pero dentro no se lo había caras psicofonías voces el caso soñado por Germán pienso yo que el caso para Germán porque tenía que ser así y fue así pero también se encontró con la autoridad amenazas Pablo Núñez Motto y otros personajes importantes del movimiento de falange en la época quieren incluso apresar y encarcelar al alcalde por no prohibir que se vean las caras quería un poco menos que cercar el pueblo Germán intervino en esas comunicaciones el inicio de lo que se llamó operación tridente un término que nosotros acuñamos para definir en tres fases muy diferenciadas cómo el gobierno acabó con las caras de Belmez el documento nos lo leía Germán como ha dicho Diego en el año 94 y nadie lo podía Iker leer mejor que él es impresionante nadie por lo menos un fragmento esa carta de cómo el gobierno quería cortar el asunto de las misteriosas teleplastias de Belmez hoy en el periódico ya página 4 leo cuánto ha ocurrido en ese pueblo sobre el truco del tema de las caras y que tanto ha dado que decir en España e incluso en el extranjero si resumimos y sistematizamos este caso no se le ocurre más que hundamente a un tonto o un idiota pero en el siglo XX que se tenga que decir y consentir hacer esto en España no hay derecho usted como alcalde no me explico no tenga esto el castigo correspondiente esto no es ponerse en su puesto no es demostrar autoridad ni ser adictos a nuestro régimen de franco bueno 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 toda una época todo un momento yo tengo tantos recuerdos en la cabeza ahora mismo cuando grabábamos a Germán contándonos esto es que se nos ponían los pelos de punta y dejábamos una cuestión en el aire porque habría mucho que hablar desde luego de Belmez ¿por qué Germán abandona a Belmez? pues yo tengo una teoría que no he comentado casi nunca creo pero me da la impresión de que Germán creyendo con sus pruebas sus datos su fe que eso es verdad que esas caras son verdad a Germán le ocurren varias cosas en diferentes noches en la casa de las caras de Belmez que fíjate Carmen yo esto no lo he comentado pero puedo hacerlo y sé que Germán que nos escuchará pues me dará autoridad para eso yo creo que él vio algo tan oscuro algo tan profundo algo tan del infierno que realmente se asustó le valió decir esto es verdad pero no quiero seguir aquí es como si las caras si lo que significaban las caras las voces aquella foto que os he contado le espantasen de forma definitiva porque si no Germán tenía que haber seguido ahí investigando y a mí me habló con miedo en alguna ocasión de Belmez yo creo también que cuando las psicofonías empezaron a nombrarle empezaron a dirigirle en sus investigaciones en ese suelo preñado de caras Germán empezó a asustarse era un tema que no le gustaba tocar que nosotros continuamente le pinchábamos para que nos narrara esas jornadas enteras en Belmez de la Moraleda y él siempre cambiaba de tema siempre sobre todo en la parte final de su vida sobre todo en los años finales cuando íbamos a visitarle que siempre además nos esperaba bien vestido nunca la hemos visto verdad ni como se suele estar en casa con chaqueta con pañuelo totalmente repeinado como iba siempre él y con unos sándwiches que nos esperaban y que siempre decía pero comed comed que no me coméis chicos míos y sí que es cierto sí que es cierto que a Germán yo creo que cuando esas voces empiezan a dirigirse a su persona él empieza a tener miedo esa mítica Germán pica patio esa psicofonía que sale como de las entrañas de la tierra de las entrañas de esa casa de Belmez es el principio del fin de las investigaciones de Germán en este pueblo vamos a escuchar luego el top 5 lo que consideramos las 5 psicofonías de Germán de Argumosa muchos amigos al otro lado de la radio van a revivir van a rejuvenecer y van a sentir espero aunque no es lo mismo escucharme a mí que escuchar a Germán desde luego en mi defecto por supuesto pero van a escuchar al profesor dirigiéndose al público y con esas psicofonías quiero recordar a otro buen amigo muy seguidor de Germán que es Santiago Vázquez nuestro amigo Santiago Vázquez con quien hemos pasado muchas noches y muchas tardes con Germán y veíamos los tres y Javier Sierra también veíamos que había temor había temor en ese anciano que ya era Germán a todo lo vivido en Belmez y eso también es toda una lección por cierto Diego hay un documento que yo no conocía es una de las más antiguas grabaciones de Germán sin duda en radio donde también hay titanes que se juntan medianoche ni más ni menos siempre es recurrente medianoche siempre podemos tirar de la fonoteca por desgracia incompleta de la cadena SER este documento que vamos a escuchar es de 1980 nada más y nada menos 30 años y como siempre tenemos a Antonio José Ález el gran Antonio José Ález que en esta ocasión invitaba a Germán de Argumosa al programa para hablar sobre posesiones demoníacas medianoche un programa presentado por Antonio José Ález amigos muy buenas noches aquí estamos de nuevo en la noche del sábado y una noche un tanto especial para hablar del tema que nos trae hoy aquí y para recibir al invitado que tenemos buenas noches Germán buenas noches porque Germán ya es de la casa ángel entonces le saludamos como un compañero base el hecho de establecer un diagnóstico etiológico de de histeria eso no quiere decir que los fenómenos no existieran los fenómenos existieron en gran medida existieron eran fenómenos auténticos el problema está en saber si en cuanto a su naturaleza es decir se trataba de posesiones demoníacas eran fenómenos puramente paranormales mientras una hipótesis no se identifique por años 80 Germán de Argumosa hablando de todo lo extraño lo extraordinario su conexión con los grandes popes científicos de la parapsicología su pasión por contar hay que decirlo y su amplísima y vastísima cultura y conocimiento empezó a hacer programas de radio fue descubierto por la radio como un filón realmente con Juan Antonio y Cebrián son recordados los programas de más de 4 horas Germán hablando y acabando casi exhausto comentando historias pero hay un momento Diego que utilizamos incluso en la cabecera que me parece brutal y es un hecho único todos muy atentos también recuerdos Santi Carmen Seguro 1990 inicio de la década empiezan a estallar fenómenos sociales como el palacio de Linares y algunas revistas de gran tirada revistas políticas adjuntan una cinta de casete donde Germán se dirige a toda España hablando de la psicofonía un documento increíble que sonaba así Les habla Germán de Argumosa sobre el fenómeno psicofónico ¿Qué son las psicofonías? Las psicofonías son grabaciones paranormales en cinta magnetofónica que el oído humano no percibe directamente cuando se producen las introducciones y que por tanto sólo pueden conocerse cuando se escucha después de rebobinar Porque Diego si Germán de Argumosa se hizo célebre realmente fue importante fue por muchas cosas dirigió revistas fue premiado por muchas autoridades y organigramas de la naciente parapsicología desde los años setenta incluso hay que decirlo fue ponente y organizador de congresos de parapsicología internacional pero son las psicofonías las que le dan ese punto diferenciador es el hombre que trae voces y además te voy a decir una cosa ahora que las vamos a escuchar luego Diego son voces y pido la atención de todos los oyentes que cuando se vuelven a escuchar te voy a ser muy sincero yo estaba con los cascos en ese pequeño estudio paralelo donde grabamos cortes se me ponían los pelos de punta porque son distintas tienen algo no sé qué si es la mítica pero desde luego me ponen de verdad la carne de gallina porque están ahí fuertes potentes con expresiones terribles esa revista creo que era tiempo era tiempo se convierte en un auténtico éxito de ventas con una cinta fenómeno que luego será instaurado por muchas publicaciones lo de poner una cinta o un CD si lo que hizo la revista tiempo en junio del 90 con el gran titular en portada contamos la verdad sobre el palacio de Linares vino propiciado por el gran éxito que había tenido unos meses antes el primer número de la revista más allá fundada por Fernando Jiménez del Oso que había regalado una también otra cinta de casete distinta con concesiones mediúmnicas de aquella revista se vendieron 500.000 ejemplares y lo que hicieron muchas otras revistas que ni siquiera trataban el misterio como tema central fue subirse al carro y pues adoptar estas temáticas y acompañarlas de documentos como el que acabamos de escuchar bueno un ejemplo de cómo caló también la personalidad de Germán la forma de contar hay recuerdos ¿verdad? Carmen para Germán sí hay mucha gente que recuerda a Germán y otros que pues no lo llegaron a conocer y lo están conociendo a través del túnel del tiempo pues qué bonito es eso qué bonito es eso nos decían por ejemplo con Germán se ha podido hablar en alto en España de lo extraño ahora ya no son cosas del loco del pueblo quizás sonría desde el otro lado Rodrigo desde Valladolid nos dice ¿cuál es la psicofonía más famosa que grabó Germán estuve hace poco en Edimburgo esa sí que es una ciudad de muchas psicofonías e historias de fantasmas ahora vais a escucharlas ¿para cuándo un especial de Edimburgo? pues lo haremos a mi querido y añorado profesor Germán de Argumosa y Valdés le mando un beso y abrazo allá donde esté porque sé que nos está oyendo y muy atentamente Magnolia nos decía mi madre cuenta que esperaba ansiosa la llegada del diario Pueblo mi padre fue a Belmez en el 71 y le entró el pánico se volvió a Córdoba sin ver las caras vamos a hacer una cosa Carmen como hay tanta llegada de mensajes vamos a empezar la tercera hora con mensajes para escuchar las psicofonías de Germán de Argumosa y que la gente nos sigue escribiendo porque esto se escucha esto llega esto está en las ondas y esto yo creo que llega a quien tiene que llegar repetimos las vías de contacto mileniotresconúmero arroba cadenaser.com para escribirnos a través del teléfono móvil con sms 27699 palabra clave milenio espacio vuestros mensajes y la web de la cadena ser www.cadenaser.com y ahora mucha atención por favor porque esto le hizo auténticamente célebre y nadie lo ha contado igual muchas están olvidadas ya casi pero Diego Marañón nuestro compañero del túnel del tiempo ha hecho una búsqueda de auténticos a hueso e incluso hay que hasta bajar la música a Noel hay que bajar este ave satán que vaya a la calle elegidora para ponernos hay que bajarlo un poquito porque Germán de Argumosa y repito puede ser los años 80 los años 90 yo recuerdo la segunda vez que más me hizo pasado en mi vida posiblemente con Germán de Argumosa fue cuando también junto a Lorenzo Fernández y así éramos unos jóvenes estudiantes en el colegio Arturo Soria de Madrid trajo el amigo Lorenzo una grabación de Radio Nacional de España con varias psicofonías de Germán la escuchamos los dos en un cassette de estos de Wallman y fue tal mi terror y tal su terror por descubrir un mundo nuevo que ¿sabes lo que hicimos Carmen? dejar la cinta encima de un Renault 5 rojo e irnos corriendo o sea alguien el dueño de ese Renault 5 rojo tuvo que encontrarse esa cinta que ponía Germán de Argumosa psicofonías auténticos Indiana Jones sí peleándonos los dos claro con 14 años peleándonos los dos por a ver quién se llamaba la cinta porque era como maldita o sea ese era el efecto más gráfico él no lo pudo contar que era un hombre que causaba Germán de Argumosa hablando de psicofonías la primera psicofonía que vamos a escuchar Diego dice busca ¿no? dice busca sí hay que recordar que Germán de Argumosa siempre llevaba una cinta preparada a todas sus entrevistas con una serie de psicofonías escogidas y esta estaba entre esas y además es la primera que ponemos ¿sabes por qué? yo creo porque decía algo que él siguió al pie de la letra desde el otro lado su teoría ¿no? algo desconocido su teoría peculiar causa y efecto y la sensación de él bueno él tenía diferentes palabras para explicarlo pero en el fondo algo desconocido nos llamaba y nos indicaba en este caso casi las voces una de sus primeras grabaciones años 70 decía busca como un niño está grabada tres veces repetida tres veces directamente la grabadora de Germán y pone los pelos de punta busca ¿cómo suenan los micrófonos ahora y en los cascos de la cadena serie compañeros? año 1977 hay una serie de fenómenos extraños en una casa en el barrio de Carabanchel de Madrid calle Toboso número 73 una serie de fenómenos y por vez primera en la historia el gobierno y por lo tanto el Ayuntamiento de Madrid a consecuencia del delegado provincial inicia una investigación oficial hay un niño mulato se producen fenómenos raros fraude verdad en todo ese recorrer de acontecimientos Germán de Argumosa graba y graba una voz que la vais a escuchar ahora con tal dramatismo idéntica en mi opinión casi al tono al timbre como él decía de este busca Santi le ha impresionado esta acostumbrados a la psicofonía es más o menos de nuevo cuño esto es como decía Diego Marañón reserva pata negra pata negra bueno pues esta voz en Toboso 73 dice tengo miedo y es impresionante yo he asistido Diego a esas demostraciones y en ocasiones Germán con la pequeña grabadora pulsando sobre el micrófono con la cinta sonriendo y la gente atemorizada y es que estas psicofonías tienes que decirlo tú que eres el más joven aquí tienen algo que es difícil de explicar ¿verdad? yo creo que tienen ese halo de romanticismo antiguo porque ahora yo creo que todo está demasiado digitalizado suena todo muy digital esto se grababa en cintas analógicas y tiene pues eso ese aire un poco antiguo hay una que me impresionó muchísimo es la primera psicofonía que oí en mi vida chicos la primera estaba en esa cinta y por eso la dejamos daba mucho miedo pero hay que imaginar a Germán que creía en esto llevaba 20 años investigando cuando una noche en su casa en su propia casa graba y esa voz en ese tono le llama por su nombre y le dice simplemente Germán con una voz de mujer ese Germán que viene a escuchar tres veces grabado a mí me deja helado os lo aseguro a día de hoy tiene más de 30 años esta psicofonía simplemente su nombre Germán 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 pero mira veo a Fermín Agustí como estremecido cogiéndose las manos y diciendo esto que es claro él no ha conocido esto no él tampoco estas voces primero cómo se hacen estamos hablando de los 70 qué eco tienen qué sensación dan es que es que están ahí no están ahí es que no es fácil reproducir este sonido parece una mujer ¿verdad? que grita Germán esta ha sido especialmente difícil de encontrar Iker esta no la ponía él tan a menudo no estaba en esa famosa cinta que llevaba de estudio en estudio y de hecho solamente la ha encontrado en una grabación de todo el material que hay disponible de Germán de Argumusa bueno pues mira por ser así vamos a ponerla otra vez vamos a ponerla otra vez porque yo creo que por lo menos nos estenderemos 5 minutillos o 10 en la siguiente hora quedan un par de psicofonías de Germán impresionantes en este homenaje y quedan los mensajes del público de los oyentes y quedan cosas que van a contar Santi Carmen y un montón de historias pero es que es increíble yo le pedí especialmente fue una misión del buscador Diego Marañón encontrar esa voz que yo había escuchado en alguna ocasión limpia tremenda Germán ahí estaba repitiendo la Noel Calero nuestro compañero con una breve intersección de tres voces esto le pasaba mucho a Germán en vivo que de repente ponía una psicofonía y era otra son historias absolutamente increíbles nos quedan un par un par de de grabaciones que vamos a a disfrutar con todos vosotros y antes si os parece revisamos esos mensajes esos mensajes de afecto además de gente que no ha olvidado esta forma de dirigirse al público de don Germán de Argumosa que falleció repito en noviembre del 2007 eran impresionantes además esas voces que se referían a Germán en otra le decía si no recuerdo mal Germán te damos la verdad la verdad te damos la verdad te damos eso es había muchas psicofonías que se referían a él y que le llamaban por su nombre que es curioso los que investigan el mundo psicofónico al final reciben mensajes donde directamente se dirigen a ellos y contestan sus preguntas y ahí está la cosa cuando empieza a ponerse mal a obsesionarse con esas voces que les hablan y por eso Germán yo creo que dejó de investigar un poco el asunto psicofónico luego tuvo experiencias terribles de amigos suyos que habían fallecido en extrañas circunstancias uno de ellos lo contaba siempre porque fue un evidente y le dijo que iba a morir en breve y claro Germán se reía eso no se puede saber es el de la famosa frase Germán de Argomosa creo en la evidencia pero no en los videntes pero luego nos lo contaba con un desgarro tremendo ese amigo suyo de toda la vida y hombre relacional había sido atropellado en la intersección entre Juan Bravo y Príncipe de Vergara cuando Germán investiga le cuentan en el atestado porque él tenía influencias que el hombre prácticamente se había arrojado a los bajos del coche que se quedó en solitario en mitad del paso de cebra y se arrojó casi era un suicidio Germán tomó eso como muestra del poder negativo que tienen algunas advertencias de los videntes cómo pueden someter hasta las mentes más preclaras cómo pueden condicionarlas y lo explicaba así en un momento que en Madrid se pasan mil momentos de esos de duda en un paso de cebra a él su propio subconsciente le devolvió toda esa información esa información tremenda y de verdad que fue algo espectacular vamos con algunos mensajes Mari nos decía en Mallorca que está cayendo una gran tormenta y entre lo que estáis contando y la tormenta tengo los vellos de punta sois los mejores Marta desde Asturias Argumosa hasta esta noche no lo conocía pero su voz tiene tal profundidad que hace que te intrigue sea lo más suave que consigue generarme la intriga quizás sea la que tendrá a los 70 nos decía Marta de Asturias hombre con llegar ya nos damos con un canto en los dientes ¿verdad Santi? ya subiremos alguna montaña Miguel Ángel de la Osa y Ramírez curiosa persona porque nos marcó en su día metiéndonos en el misterio y marcando nuestra vida hoy sigue teniendo la misma fuerza de impresión y admiración siempre estará con nosotros allá donde esté José Laguna nos decía grande don Germán de Argumosa para mí el hombre que me introdujo en el mundo de las psicofonías y que consiguió que no durmiera muchísimas noches por escucharle Javier Almenar desde Valencia la de Germán Argumosa ha sido una vida plena de estudio que no excluyó ningún campo del saber impartió numerosos cursos privados sobre parapsicología hipnología filosofía y teología alentó y presidió los primeros congresos nacionales e internacionales de parapsicología realizados en España para mí reconocimiento más amable ahí donde esté seguro entre las estrellas explorando otros mundos sabiéndose quizá conocedor de muchos de los misterios que aquí no comprendíamos seguro que Germán ahora tiene claves que tanto le apasionaron en vida la vida de un niño que leía la vida de un profesor que investigaba vamos a dedicarle unos 5 o 10 minutos más porque yo creo que merece la pena tenemos alguna grabación más tenemos reflexiones y tenemos elementos qué bonito es Santi que yo eso no me lo esperaba que personas jóvenes que no conocían a Germán que se han incorporado en estos tres últimos años estén descubriendo esta noche al viejo profesor es que es la magia de esta sección pues continuamos con ella y luego Santi viene con una historia tremenda el ángel exterminador una sociedad secreta española fobias Carmen y muchas más cosas 2 2 por 2 2 3 4